¿Qué es el plan municipal de viviendas? Exactamente, es el plan municipal de viviendas. Se ha licitado todo lo que es cobertura de techo, como vemos se va avanzando. Y bueno, como en realidad todo lo que es el trámite de inscripción y adjudicación lleva un tiempo, estamos lanzando la inscripción, o la preinscripción, para esta semana y la próxima. O sea que en las oficinas de promoción comunitaria en Sarmiento y 7 de octubre, la gente puede ir a inscribirse para estas hermosas casitas, que recién nos informaban, mañana ya se va a estar procediendo a poner la cobertura de techo. Son viviendas hechas sobre terrenos municipales, y digamos, se van ejecutando mediante licitación de etapas. Así que estamos muy contentos porque bueno, es una solución habitacional más que tratamos de alcanzarle a la gente. Son 24 viviendas en esta primera etapa, y tienen las 24, son 23 viviendas tipo, y una vivienda para personas con discapacidad. De dos dormitorios, aproximadamente son 55 metros, y estamos colocando la cubierta de techo, como decía Estela, espaldas nuestras, vemos que se están colocando los perfiles, y ya empezamos a colocar las chapas correspondientes. Sí, miraba Pringles y Rawson, y nos encontramos con Milote 1, Milote 3, que es una recuperación de ese terreno que tenemos aquí enfrente, lo cual, digamos, para nosotros es una gran satisfacción observar cómo en estas zonas tan alejadas de Cañada empiezan a... Obviamente que ya teníamos obras muy importantes, pero vemos cómo se extiende, cómo se urbaniza, cómo a partir del tiempo van a llegar mejoras. Así que, bueno, felices de que eso pase más, estas viviendas que se están construyendo, lo cual implica, digamos, que toda la zona se vea poblada, en extensión, en servicios, así que, bueno, muy, muy contentos. Lo más importante acá, y estábamos analizando antes, realmente es que son los precios. A raíz de lo que hemos estado denunciando la semana pasada de sobre el precio en obras que hace la provincia, el Frente Progresista, esto nos da la razón de que se puede construir a razón de 7.000 pesos el metro cuadrado, que es lo que normalmente se construye en Cañada y Gómez. Esos son los precios. Lo demás, sobre el precio es injustificado. Hablar de 16.000 pesos, estamos hablando más del doble de lo que es la construcción en Cañada. Y acá, bueno, terminar las 24 viviendas, con techo, con las aberturas, todo eso se está hablando de realmente costos muy accesibles para toda la gente, y eso es lo que realmente necesitamos en Cañada y Gómez. Sí, la gente se tiene que dirigir a las oficinas de la Dirección de Promoción Comunitaria, en Sarmiento y 7 de Octubre, desde las 8 a las 15 horas, todos los interesados, se les va a otorgar un turno, y allí se les va a detallar un poquito la documentación que tienen que presentar. En principio, la inscripción es hasta el día 5 de junio. Todo lo que es la parte de reglamentación, la oposición no la aprobó en el Consejo, entonces, por eso se hace una suerte de preinscripción, esperemos que esta semana, digamos, contemos con la aprobación, pero básicamente los requisitos son más o menos los mismos que se piden en todos los lugares, ¿no? Y un poco abonando a lo que decía Karina, con distintas alternativas, hemos encontrado cerca de 500 soluciones habitacionales, ¿no? Entre los planes Milotes, las distintas programaciones, en este caso, estas, las 10 de municipales, y siempre, digamos, trabajando en conjunto y apoyando, por ejemplo, todo lo que es el tema de viviendas de UPCN y viviendas docentes. Y también otra buena noticia, hemos terminado de instalar el tendido eléctrico por calle Honcativo, en lo que es Milote 1, con la colaboración de la empresa provincial de la energía, pero bueno, ya está ese servicio funcionando, que era un pedido con Analia también, que hemos estado empujando. Así que, bueno, de nuevo, a partir de hoy mismo, entre las 8 y las 15, en acción social, en promoción comunitaria, 7 de octubre y Sarmiento, la gente puede concurrir a pedir los turnos para arrancar o avanzar con este tema de la preinscripción de estas viviendas. Por último, yo, en el caso de lo que es la vivienda para personas con discapacidad, sí llevar desde ella el certificado único de discapacidad para acreditar tal condición. Y además, todo aquel que tenga una duda, que consulte, que se llegue, que pregunte sus condiciones, si puede, si no, porque la gente se queda muchas veces con alguna duda y hay gente preparada para poder evacuar todas las consultas que quieran hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!